En la ciudad que no duerme, aquí en la Vega de Nevada Tengo muy buenos amigos, Nayarita en la plebada No le hacen revuelta abajo y no le rajan a nada Hay florecitas sierreñas, movemos muy bien tu fruto Pero hay lo que se ofrezca para complacer los gustos Tener al cliente contento es lo que más yo disfruto Por todito Nayarit pronto me verán pasear Por las varas Compostela y ese puerto de San Blas Pantanal San Cayetano y Tepit su capitán Pantanal San Blas Los negocios no se ve andan tambaleando Estilo a la vieja escuela, respetando y trabajando Como debe ser Cada quien su cada cual, como lo dice el refrán Con la morena y no el partido, se han sabido acomodar Y en cualquier rincón caballo, ya se les oye mentar Ahí te voy, mi Nayarit Voy a tomar un relax Con una corita chula Que esperándome allá está Tal vez me vean en Chacala Guayabitos o San Blas Guayabitos o San Blas Que esperándome allá está Que esperándome allá está